de la semana. Contexto económico. Qué gusto escucharte Daniel González, economista en este contexto económico, gracias por estar. Gracias, Marcela, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo también al licenciado Ceballos, y por supuesto, a los a los a los escuchas de de contexto. Bueno, hoy tiene que ver en nuestro tema económico con el indicador de confianza empresarial, Marcela, y es que como recordarán, el día lunes se dio a conocer los indicadores de confianza empresarial, el dice, así se le dice, correspondientes al mes de de junio de este año. Este indicador se elabora como resultado de una encuesta que se hace cada mes a los empresarios de de nuestro país y nos permite conocer, pues, prácticamente con diferencia de días, qué es lo que tiene el sector empresarial de manufacturero, de la construcción, y de los servicios este privados del comercio y de los servicios financieros. Esos tres grupos empresarios son los que mide este indicador de confianza elaborado por por el INEGI, pero además de este indicador este famoso, dice que que esté planteando de confianza empresarial, genera otro producto, que es este, también una 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 encuesta de expectativas que son eso, el indicador de expectativas empresariales, entonces, por un lado, mide el nivel de confianza de los empresarios, y por el otro lado, el tema de las expectativas empresariales, y ambas encuestas las las presentó este este primero de de julio, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo estos indicadores y me parece que vale la pena analizarlos ahorita en este en este mes de de julio? Porque como recordaremos, el año pasado, los indicadores de confianza empresarial y confianza del consumidor y algunos otros datos de encuestas, pues, prácticamente se dispararon después de la del tema electoral, entonces, ya después de un año, cuando empezamos a comparar mes con mes, me parece que vamos a tener herramientas un poquito más certeras para ahora sí poder evaluar el comportamiento económico día, día a día, por lo menos es una percepción que ellos tengan por ahí, ¿no? Y resulta que este indicador de confianza empresarial, cuando lo checas del mes de mayo con respecto al mes de junio, que es el indicador que estamos presentando ahorita, la confianza del sector manufacturero se cayó un uno por ciento, la confianza de los empresarios de la construcción cayó cero punto cinco por ciento, y los empresarios del comercio y servicios privados financieros también tuvo una caída de cero punto dos por ciento. Este comportamiento empresarial también muestra una un cambio importante cuando se mide a tasa anual, y aquí me me depende un poquito para comentarle a nuestro radio escucha que por lo regular tenemos dos maneras de medir este tipo de instrumentos, uno es tasa mensual, cuando se checa el mes de interés con respecto a su mes a su mes previo, y tenemos el comportamiento anual cuando se mide junio de dos mil diecinueve con respecto al indicador de junio del dos mil dieciocho, y en esta variación anual tenemos el efecto completamente contrario, en donde el sector manufacturero tiene una mejora de dos punto uno por ciento, el sector de la construcción dos por ciento, y el comercio un un dos por ciento, pero qué es lo que nos está midiendo este este indicador de confianza empresarial, Marcela, que me parece también relevante retomar, son son cinco planteamientos, en donde se le pregunta al empresario si es el momento adecuado para para poder invertir, si la situación económica presente de de nuestro país es mejor, si va a mejorar la situación económica de nuestro país, si la situación económica es mejor en 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 su empresa, y el último aspecto es la situación futura de su empresa, y de estos cinco indicadores de que que edición tiene cada uno de los de los empresarios, déjame comentarte, el dato que 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 salta a la vista es cuando se le pregunta a la construcción si considera que es el momento adecuado para invertir, pues resulta que está en veintiséis punto siete el indicador y tiene una reducción de punto seis al mes previo, y una reducción de uno punto uno por ciento con respecto al al año anterior. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que el sector de la construcción es el sector pues menos optimista de la actividad empresarial en en nuestro país, pero que no es un tema que se está presentando ahorita. Fíjate que el indicador que nos está dando nos dice que tiene setenta y un meses consecutivos por abajo del umbral de los cincuenta puntos, entonces estamos estamos hablando prácticamente de cinco años, poco más, en donde el sector de la construcción está considerando que no es un buen momento este para para invertir debido precisamente a la dinámica económica que hemos tenido en los últimos en los últimos años en en la economía mexicana. Y este dato del momento adecuado para invertir del sector de la construcción contrasta un poquito, por ejemplo, con la situación económica futura de las empresas del sector comercial y de servicios. Todos estos rubros que estamos hablando, cuando se le preguntan a los comerciantes y al sector financiero cómo considera la situación económica futura de su empresa, pues nos dicen que tiene una mejora de uno punto cuatro a tasa mensual y de cero punto dos con respecto al año anterior, pero tiene este indicador noventa y siete por ciento, perdón, noventa y siete meses por arriba del umbral de los cincuenta de los cincuenta puntos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Evidentemente una debilidad en el sector de la construcción en donde tiene pues ya bastante tiempo de decíamos ¿verdad? El dato de setenta y un meses por debajo del umbral de los cincuenta puntos que es el sector menos menos optimista, pero por el otro lado tenemos el sector comercial y de servicios que siguen pensando que la condición económica de nuestro país tiene tiene que que mejorar. Esto es como los datos más relevantes de esta de esta encuesta de confianza empresarial, pero respecto a las expectativas, que es la otra encuesta que nos presenta, el otro indicador que nos presenta el INEGI, tenemos que también servir de cuáles son las expectativas de producción, de exportaciones, de inversión, de generación de empleo para los sectores económicos, y la información nos dice que el sector manufacturero considera que la producción, por lo menos en su área, tiene tiene que mejorar. Contrasta con la visión que tienen en donde están considerando que las exportaciones están disminuyendo, y entonces este es un reflejo prácticamente de la situación de comercio exterior que estamos viviendo por el por la validación del del TNEC por parte de Estados Unidos y por las las investigas que hemos recibido por parte de Donald Trump, ¿No? El sector de la construcción nos plantea que el número de obras ejecutadas como contratistas principales mejora y tienen una una mejor visión este último este último mes en donde parece que consideran que van a que que van a tener más más contratos y contrasta este dato con la con el sector de comercio que por un lado decíamos que tienen más expectativas de desde el futuro de la economía mexicana, pero tienen una reducción en su visión de contratación de 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 más personal, pues mientras piensan que las ventas van a aumentar uno punto tres por ciento, están considerando que el personal ocupado va a reducirse en punto cinco por ciento. Esto nos habla un poquito de cómo están visualizando los empresarios en este momento la condición económica de nuestro país. Sí, yo sé que es muy pronto como para evaluar las decisiones económicas que se han venido tomando en en el país y sabemos perfectamente bien que ya no nada más son las decisiones internas, sino son el montón de de factores externos que se mueven en la economía del mundo donde cada vez estamos más entrelazados, pero tú ves entonces con con una expectativa positiva en la economía del país y si es positiva ¿por qué luego se dice tanto que los empresarios en general están cautos y están viendo cómo cómo se mueven las fichas en el tablero para saber si hay oportunidad de invertir o no invertir? ¿Cuál sería la conclusión a la que tú llegarías? Mira, yo yo considero que que si bien es cierto lo que tú dices que es muy pronto para poder evaluar un comportamiento, un comportamiento económico, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar hablando de dos o tres años para empezar a ser muy críticos al respecto, pero lo que sí toma como importante el sector empresarial son las decisiones que se están tomando para la construcción precisamente de 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 esta validación de la actividad económica o no de los próximos años. Me parece que son las decisiones actuales que se toman las que les permiten ir formando un criterio al sector empresarial de 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 si van a invertir, si van a contratar más personal o si van a van a aumentar aumentar sus ventas. No quiere decir que la decisión ya genere un impacto, un resultado inmediato, pero el tipo de decisión sí nos permite ir viendo hacia qué inyección se va a tomar en materia económica por parte de este país y es fundamental no sólo para el sector empresarial, sino para el sector de los del del consumidor y del ciudadano y del ciudadano común. El otro tema que me parece relevante para para responder tu pregunta Marcela, creo que tiene que ver con la decisión la semana pasada de mantener la tasa de interés que no movió el Banco de México y lo dejó en ocho punto veinticinco por ciento y con la presión que está ejerciendo Donald Trump para que se reduzca la tasa de interés en por parte de la reserva federal en 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 aquel país. Creo que si Donald Trump logra que se reduzcan las tasas de interés, que es lo que está presionando en los próximos meses por parte de la reserva federal, va a liberar mucha presión para la para la actividad financiera de nuestro país y esto nos permitiría cierto margen de acción en en términos de de tasa de interés y la reducción en al Banco de México, que nos permita este por reducir el costo del crédito, que nos permita pensar en la expansión de un poquito más del sector productivo, pero esto no se va a dar si no se firma el tratado de libre comercial en el norte y creo que es el es bueno el dos punto cero, ¿Verdad? Y creo que este es el problema que hemos enfrentado en los últimos dos años como fundamental en la economía mexicana. Creo que en la medida que se pueda firmar esto antes de que termine el dos mil diecinueve, las expectativas empresariales podrían mejorar en nuestro país. Bien, pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta perspectiva de la economía en este instante. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.